Escuchamos a continuación a Gerlin Díaz porque ya se sepultan los cuerpos de los cuatro amigos, dos de ellos hermanos que murieron en este trágico accidente en San Nicolás, en Copano. Gerlin Díaz. Él era bien portado. Él era bien portado conmigo, para que en la casa con mis hipotes, él adoraba a mis hipotes, y lo querían mis hijos porque era el querer de ellos. Muchas aspiraciones, tenía Santos. Sí, mi niño tenía sueños, pero lastimosamente no los pudo cumplir. ¿Su nombre? Vilma López. Vilma López, hermana de Santos López. Bueno, aquí, madre, es difícil, esto es lo más duro de su vida. ¿Cuántos hijos le quedan? Me quedan tres nomás. Tres hembras, varón, solo él era. Tengo mis otros hijos, pero ya son muy diferentes. Doña Dilia, Santos siempre le decía, me voy a ir para siempre, de este lugar, pero nunca imaginó usted esto. Nunca yo me imaginé que lo que él me decía me iba a salir, ¿verdad? Él me dijo, yo me voy a ir de aquí, me dijo. ¿Por qué le digo yo? Porque sí me dijo. ¿Sabe qué le digo mejor? Que si no puedo pasar esta vegada, que me vaya mejor. Me echan de vuelta, yo aquí no vuelvo, me dijo. Por allá me voy a quedar. ¿Has dejado de ver esta foto de su hijo? Sí, sí. ¿Qué recuerda de él? Un montón de cosas de él. Me duele el alma. Igual no puedo. Sí. Nunca pensé que él se iba a trabajar y me lo iban a traer así. Nunca. Como todos los días, ¿usted le hizo el desayuno, la almohada? Sí, yo siempre le echaba su comidita, le hacía su ropita y él se iba a trabajar con el papá. Y era bueno, ahora les tenía la comidita de nuevo, el cafecito para que ellos comieran y bebieran. Pero yo nunca pensé que les iba a suceder eso. Y ahora mi viejo está en el hospital también, pues yo quedo sin nada. Solamente con la misericordia de nuestro Padre, que él me ayude. Muchas gracias, tuña Lilia. Nos solidarizamos con usted, por supuesto. Y ya, pues en este momento, ya han depositado en la tumba los restos mortales de los hermanos Dagoberto Chacón, Olvin Chacón, y también de sus vecinos Santos López, de 25 años, y del señor Ismael Díaz Alvarado, de 45 años respectivamente. Ellos ya están acá, ya en medio de muchos vecinos que han venido a darles el último adiós hasta este cementerio del municipio de Dolores, en el departamento de Copán. Ha sido una ardua labor, en compañía, pues, de autoridades religiosas, autoridades municipales, que han estado en todo momento acompañando a estas cuatro familias del sector de San Antonio, de los ocho, porque también, pues, tres el día de ayer fueron sepultados en el cementerio de Dulcenombre, y Marvin Ochoa, que es la octava víctima, fue llevado hasta el municipio del departamento, municipio del Corpus, en el departamento de Choruteca, donde, pues, le, también le han dado cristiana sepultura este día, en horas de la mañana. Él fue la víctima número ocho de este trágico accidente, Marvin Ochoa. Él se vino en busca de mejores oportunidades de vida para este sector, encontró trabajo de albañalería, y lamentablemente, pues, vino a encontrarse con el infortunio de la muerte. Por acá, don Juan Ángel Chacón, entendemos el dolor, han estado observando en todo momento este proceso de sepultar a sus hijos. Don Juan Ángel ya los ha depositado en la última morada. Ya están en el puesto que tenía que venirles a dejar. Hoy mis hijos quedan guardados. Yo dije que Dago cerraría la puerta, ¿verdad? Entonces, ahorita se le está tirando esta terraza y en el ataúd donde Dago está depositado será donde regarán la última encalonada de mezcla como signo de cerrar su puerta de entrada. A esta loza, que con esfuerzo del alcalde, de sus hermanos de mi comunidad, albañiles, que voluntariamente han trabajado arduamente para preparar esta fosa para estos hermanos, ¿verdad? Hoy para nosotros es duro. Pero, ¿verdad? Yo sé que Dios es quien da la fortaleza en estos momentos difíciles. Y, como le dije, pedir a Dios por estos niños que quedan de pan en mano. Para ellos sí lo necesito. Y decirle también a Don Manuel que mi hijo tenía tres años de trabajar con él. Tiene que ser consciente. Yo no lo presiono. Pero sí necesito de él, ¿verdad? Si va a dar algún fondo para estos niños. Si hubieran fondos yo me comprometo a preparar un número de cuentas para estos niños. Manejárselos y gastarles hasta el último centavo a beneficio de ellos, sino que sea posible porque hoy las vueltas de estos niños quedan sobre mis espaldas. Yo tengo que ver si comen, si beben, si necesitan medicamentos, lo que ellos necesiten, abrigo, pues yo soy el responsable de ellos. Entendemos. Ahora que están siendo sepultados junto con sus vecinos, ¿ustedes han permitido que se vayan los cuatro juntos en la misma fosa? Sí, fue un acuerdo. El día de ayer nos pusimos de acuerdo por la mañana. Y tanto la familia de Don Tito, Santillos y mis dos hijos, pues los pusimos de acuerdo. Y yo les dije, bueno, hagamos una sola fosa, que queden juntos y pondrán una sola losa. Entonces, palabras cumplidas, y a mis hermanos, a mis primos que están aquí trabajando, y a la comunidad que ha colaborado grandemente, han colaborado con nosotros. Pues han sido acompañados por el alcalde y también los principales autoridades de la Iglesia Católica aquí en la región. Por parte de la Iglesia Católica, hermanos de, bueno, principalmente el Padre Germán, Don Juan, el diácono permanente de la parroquia Dulce Nombre de María, hermanos de San Agustín, de Concepción, de Dolores, Dulce Nombre algunos, y a las comunidades vecinas de Yarucón, de Pasquingual, Camalote, Aguacaliente, Locote, unos hermanos que andaban de descombros que también me colaboraron grandemente, no solo a mi edad. Muchas gracias, Don Juan Ángel Chacón Hernández, quien es el padre de los dos jóvenes que perdieron la vida, dos de los ocho que perdieron la vida en este accidente de tránsito. Con este contacto desde el cementerio del municipio de Dolores, en el departamento de Copán, vuelvo a conocer.